amigos seguimos preparando a la jade para viajar super víctor hola super víctor que el ciclo hace rato le puse esa etapa de super víctor y veneno no te me salgas te vas a ir volando no 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 métete a ver vete meten las patitas hace rato vestimos a super víctor y vestimos a super jade este es pechera de benji este collar no lo donaron el otro que traía el negro no le queda no le queda muy bien está muy bien porque le queda justito pues no es rosa como debería ser de niña pero le pusimos ese ya tiene identificación acá está con el teléfono de nosotros y con su nombre y ya tenemos cartilla de vacunación tenemos todos los demás hotelerías de poco no se ve bien linda a hija de silla también tuve que comprar un para el cinturón de seguridad como ella no se va en transportadora se va a ir se va a ir en el asiento de atrás del carro compramos un tuvimos que ponerle más de cobertor de este asiento también al a la camioneta en el día entonces ya va a ir ahí también tuve que comprarle una camita como ya vieron ahí es que esta me veo muy linda pues no digo no es rosa y no combina pero es que comprar ese tipo de cosas es una inversión es una gran inversión del puro que se conecta al cinturón de seguridad y luego va a ir agarrado de aquí valió 399 400 pesos o 20 dólares y bueno y dije bueno comprar una pechera y un collar rosa y para que todo combine y una correa no dije no mejor usamos reutilizadas verdad si te acabo si te quedó todo bien lo único que sí que tienes que comprar pues es su identificación hoy qué linda qué preciosa esta es una chica muy decente es súper súper vítor cálmate ya vas a venir volando es que a mí me gusta mucho mi capa eso muy bien hecho como la ven a esta chaparra hermosa anda muy bien ha andado bien cariñosa el día de hoy extra cariñosa ha andado súper atenta quiere que le ponga mucha atención no sé como que ella siente o sabe algo entiende algo que nosotros no sabemos verdad o sí que sí saben pero no me quieren decir si saben no la mujer no sabemos que tanto entiendan verdad la verdad capaz de que entiende todo lo que le estamos diciendo y sabe claramente que mañana se va y por eso anda tan cariñosa sí sí también yo sé que andas muy cariñosa tú también andas extra cariñosa sí todos son súper vítor también a mí a mí a mí qué linda verdad que se acerca a pecar y se busca la mano que te enseñó eso y obvio vi con una linda de hacía así y yo quiero también super víctor super chacolín super chacolín super chacolín super chacolín como la ven se ve linda verdad hoy cosa hermosa